¿Qué es la Universidad de Alicante? El proyecto de la comunicación audiovisual y la publicidad. Revista Mediterránea de Comunicación nace con vocación de servicio a la comunidad académica en el 2010. Ya llevamos una década dando este servicio. Nuestro público objetivo son todos aquellos investigadores académicos que realizan una investigación rigurosa en el ámbito de la comunicación informativa la comunicación audiovisual o la comunicación persuasivo-publicitaria. Estas son nuestras tres áreas de foco principal. Nos interesa especialmente la investigación que se realiza en los países de la cuenca del Mediterráneo. Especialmente ponemos el foco en la producción científica de estos países. También los países hermanados con los países que se consideran propios de la cuenca del Mediterráneo. Nosotros buscamos investigación rigurosa. Una investigación rigurosa que haya aplicado un método, que tenga muestras amplias y, sobre todo, que encierre propuesta. Es decir, que no solo se restrinja a describir situaciones, sino que plantee posibles cambios, posibles mejoras, que encierre o sugiera posibles innovaciones en el ámbito de la comunicación. Estos son los textos que, en principio, más nos interesan. La gestión de la revista es compleja porque es un proyecto antruista. Cuando a veces se habla de la profesionalización y la necesidad de profesionalizar las revistas, hay muchas perspectivas posibles. No todas están relacionadas con la remuneración y con una dedicación exclusiva. Yo creo que es muy importante tratar de compatibilizar la función docente, investigadora y de transferencia con la gestión editorial. Creo que, de otra manera, el proceso sería bastante pobre. Entonces, nosotros nos situamos ahí. Somos profesores, todo el equipo editorial está formado por académicos con trayectoria dilatada y reconocida que dedican una parte de su tiempo a la gestión editorial, seleccionando los textos, seleccionando revisores, llevando la interacción con los autores y con las autoras y tratando de sacar el mejor partido posible de lo que recibimos para publicar textos que resulten de interés a la comunidad académica. No lo estamos realizando del todo mal porque las inicios de citación de la revista nos sitúan como la quinta revista en el ranking Dialnet de España y la citación es creciente. Revista Mediterránea valora muy positivamente el ranking Rediv y la posición de la revista dentro de este ranking. Seguimos este ranking muy de cerca. En los últimos años ha mejorado muchísimo la información, haciéndola más exhaustiva, más exacta, aumentando la base de datos y consideramos que es una herramienta necesaria en el actual panorama de medición, del impacto, de la publicación científica porque hay un sesgo anglosajón que precisamente Rediv se ocupa de algún modo de contrarrestar haciendo una labor de visibilización de todos los proyectos editoriales desde el ámbito iberoamericano realmente encomiable. La revista Mediterránea de Comunicación ocupa en el cuartil 1 la quinta posición en el área de comunicación de ciencias sociales y no para de crecer. La información se ha ido mejorando constantemente estos años y se está haciendo de forma cada vez más detallada y más exhaustiva. Por lo tanto, desde Mediterránea os felicitamos por esta necesaria iniciativa. Ahora lo teníamos fácil porque es una revista que crecía y que tenía la aspiración de llegar a las grandes bases de datos. El año pasado Scopus tuvo a bien aceptarnos en su base de datos y actualmente estamos siendo indexados para poder conseguir un percentil que se traducirá en un cuartil y en un indicador de impacto. Nuestro reto ahora es mantener el nivel de citación y sabemos perfectamente que esto implica también rechazar textos porque la fórmula en la que se calcula el índice de impacto implica un equilibrio entre el número de textos que publicamos y la citación que es capaz de generar la revista en un periodo de tiempo. Entonces, ese es el equilibrio que motiva todas nuestras decisiones. Tratar de publicar textos que mantengan el nivel de citación creciente, por otra parte, que tiene la revista. Esa es nuestra estrategia. Nuestra responsabilidad es tratar de que la revista esté en todas las bases de datos posibles. En ese sentido, quiero agradecer a Redid el apoyo permanente y la visibilidad que ofrece a las revistas en el ámbito internacional. Es una plataforma con una información valiosísima para poder encontrar revistas, para poder saber qué relevancia tiene una revista. Y esa información resulta muy orientadora tanto a editores y editoras como a quien escribe, a los propios autores y autoras. Los académicos publican por una razón y es para obtener reconocimiento, compartir, evidentemente, los resultados de su investigación con otros colegas con intereses afines, para obtener reconocimiento a través de la citación y también para utilizar esas publicaciones en procesos, como por ejemplo en España, para poder promocionar en la carrera académica. Hay sistemas de acreditación de méritos donde los académicos y académicas presentan sus méritos y a la luz de ellos se decide si pueden promocionar en las categorías docentes e investigadoras. Entonces, esto en España hoy lo lleva a ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, y los procesos priman el artículo científico. Podríamos entrar en el debate de si esto es lo mejor o no, pero es verdad que el peso que tiene en esa evaluación el producto, artículo científico, pues es muy superior, por ejemplo, a los capítulos del libro o a los textos. Por eso es tan importante que la revista tenga un factor de impacto que pueda hacer valer a los autores esa publicación como un mérito importante. Un investigador, antes de escribir, debe leerle y debe conocerle. En las revistas científicas está lo más novedoso, y en concreto en Mediterránea nos esforzamos por publicar aquellos textos que son más innovadores en el ámbito de la comunicación. Por lo tanto, si quieres ser un investigador o una investigadora de primera, lee Mediterránea porque seguramente te podrás inspirar y podrás conocer las tendencias más actuales del ámbito de la comunicación hoy en día. Gracias por ver el video.